Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Muy bien, cuarto y último bloque de Póker Sports Radio Ya lo tenemos al Doc y a Pedro Claus ahí en el consultorio Del Doc justamente, así que le doy el pase Amigo Calvo, el aire es todo suyo Bueno, esta es la infancia del mago, a ver Muy bien, maguito Bueno, nada, tengo gente, no puedo ver En fin ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, estamos acá en el consultorio Fue de urgencia, fue durante el programa Ahora van a ser quien es nuestro invitado Pero me pidió un consultorio urgente y vamos a ver qué pasa Buenas noches Pedro, gracias por estar aquí en esta morada ¿Qué te anda pasando? No, todo muy mal, la verdad es avergonzado Por las actitudes del mago durante el programa Bueno, no sos el primer invitado que se queja del mago ¿Qué te hizo? ¿Te tocó por abajo de la mesa? ¿Qué pasó? No solo eso, sino que se viste totalmente incorrectamente detrás del escritorio Fuera de forma Y pidiendo cosas que son realmente increíbles ¿Por ejemplo? Como regalo para el invitado Lloraba que no tenía una remera de dealers Y me la pidió después del programa ¿Te mangueó la remera? Me la mangueó, Motok Me la mangueó Bien ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y lamentablemente se la tengo que regalar Para no quedar mal con la audiencia ¿Pero con algún gualicho le vas a hacer algo a esa remera? No, no, no Yo te sugiero salivarla No, no para tanto Tampoco es necesario cierta actitud A ver, llevas muchísimo tiempo en el circuito ¿Viste algún fish más grande que el mago en tu vida? Sí, sí, hay varios Hay varios Iván Lucas uno Pelu Cosme es otro Hay varios, hay varios ¿Peluca some? Peluca some O sea, vende una fantasía que es un gran jugador Pero en realidad es un fish, lo sabemos todos Alto fish Alto fish Si no sé qué hace en el circuito todavía Che, Pedro Y contame una cosa ¿Te saca? ¿Te tildás vos en el circuito? De vez en cuando De vez en cuando uno se tilda ¿Y qué te saca más? ¿Que te va a admiten? ¿O que te muestra un blef? No, que me va a admiten Me saca mucho más ¿Y qué sos capaz de hacer, Pedro? Y después ya perder todo el barro En una ruleta Esas cosas Ese estilo de cosas Sin embargo Yo te aguanto Yo sé que no me lo jugás Decíselo a la gente Y todo el 20 Todo el 20 Y veremos qué pasa ¿Y cómo venimos este año? Y para atrás Para atrás El 20 de la fiesta No nos acompañó ¿Y a usted le gusta ir para atrás, Pedro? No, no En este momento no Porque en otro momento de la vida Nunca se sabe Ajá ¿Macho es el que jugó al póker y volvió? Totalmente de acuerdo Bien Y decime una cosita, Pedro Les tels en la mesa El otro día yo te vi En un torneo de Mar del Plata Que ganaste hace un tiempo Que tenías una persona en la mesa Que cerraba los ojos cada dos segundos ¿Qué le pasaba a ese jugador? No, creo que estaba dormido Más que un tel Estaba muy cansado Me parece Ajá ¿Y cómo te aprovechaste eso? Porque dicen los chimentos Que le metiste la mano en el bolsillo No solo le sacaste la ficha Sino la billetera Y también También Con eso pagamos la cena El triunfo Ajá Muy bien O sea Ganaste una fortuna Y vos no pusiste para la cena Sin embargo se la choriaste a tu pobre rival Exactamente Pagó esto Bien ¿Y hace cuánto que estás En este mundo del Texas? Llegará unos 5 años Más o menos ¿El jugador de póker es normal? Totalmente normal Anormal Anormal Decime tres características Del jugador común Del jugador común No sé Vive a contramano Duerme de día Vive de noche Y no sé qué otra cosa más Te puedo llegar a decir Bueno Pedrito Vamos a volver Ahí a la mesa Yo te agradezco la sinceridad La gente sabe Que el mago es insoportable Pero bueno Vamos para allá ¿Te parece? Dale Vamos a dejarle la remera Ahí arriba del escritorio Bien Varita flácida Acá vamos Bueno Ya se están sentando El señor Pedro Claus Y el Doc Aquí en nuestros estudios Vamos a leer una noticia Ya que Dan Smith Se ha quedado Con el high roller Delos y Millions Es la primera vez Que se realiza Este tipo de evento En Australia Ha tenido un buy-in De 100.000 dólares 22 jugadores han participado Y figuras a descatar Bueno La bolsa de premios De 2.200.000 dólares Y algunas figuras a destacar El señor Jason Mercier Daniel Negriano Eric Seidel Tom Duan Phil Avey Bigu Hansen Patrick Antonius Así que Muchísimas figuras De reconocidas Del circuito mundial De póker Pero Dan Smith Se ha quedado Con un premio De 1.012.000 dólares Así que Felicitaciones ¿No dejó Los 12.000 de propina? Y supongo Claro Los 12.000 En este buy-in En estos valores Supongo que sí De propina Para los muchachos Que trabajaron Supongo que sí ¿Cómo te has sentido? Sí, perdón No, no, bien Estaba mirando Que estaba Joey Hachen También y Tony G Que como no Sí, que han quedado Terceros y cuartos Muy bien Y Smirnoff En segunda Sí, que es el podcast Y la F Muy bien ¿Cómo te has sentido Con el doc? ¿Te trató bien? Muy bien Muy bien Porque a veces Tenemos gente Que no lo trata Muy bien O que se enoja Por ahí un poco ¿Usted cómo se sintió? Yo con el señor Bárbaro Y con usted Ahora cuando termine El programa Mejor imposible Bien, eso me gusta Pedro, ¿qué se viene? ¿Vacaciones o calendario de póker? No, de Madero 2K Bien City Center Ajá Y bien, nos podemos clasificar Para el cable de Ushuaia Para Ushuaia ¿Lo estás jugando? ¿Ya jugaste algún clasificatorio? Todavía no Sí, sí, estamos tratando de clasificar Bien, perfecto Bueno, no nos queda más tiempo, amigos ¿Alguna pregunta que quieran hacerle Antes de que terminemos? ¿Algunos saludos? No, yo claro Yo lo tengo a Tomás D'Angelo Que vos cuando abriste el programa Ah, eso bien Gracias Dijiste de que si ganaría la World Series Bueno, es el festejo Y obviamente lo publicamos acá En Poker Sports Radio En el muro Como hiciste la pregunta Das tu respuesta Y a partir de ahí Ya pasás a participar Así es Toda la gente que quiera participar De la consigna Es cómo usarías No toda la plata, obviamente Pero cómo festejarías En caso de ganar la World Series En el póker ¿Qué harías vos, Pedro? ¿Qué no harías? Pero lo primero es En el festejo no Porque no era el festejo No, no, no Es, digamos Ganamos los 9 millones Terminamos, cobramos Y bueno Avión privado Venían mis amigos Y cerramos algún lugarcito ¿En el avión privado? ¿Cerrás? O sea ¿A dónde es el destino? Y no sé A dónde nos lleven No problema Hasta donde se le acabe la nafta Cuando se esté acabando Que bajen por ahí Digamos ¿Sabes que son capaces De ir jugando al póker En el avión? Sí, claramente Igual no sé A mí me parece que el Estado No los va a dejar jugar Igual yo le voy a decir algo Que no dije ayer Yo si ganara eso Me retiro No juego nunca más Ya está Pero lo dejo de otra manera Pero no juego más ¿Se terminó? Me dedico al póker El póker es todo timba Esto es todo timba Le diría No Si yo gano Esto es todo timba Empezaría con otro discurso Esto está Ríguez Los dealers tiran flop bajos Y yo no juego más Por favor Y 90% suerte 90% suerte 10% culo Y para qué vamos a leer las manos Si podemos leer el borde ¿Se haría un implante capilar? No Me haría una cresta así grandota Violeta Que dijera ¿De qué color? Yo tengo 9 millones ¿Y vos? ¿De qué color? Violeta le dije Pedro Muchísimas gracias Por haber venido Si querés mandar algún saludo Allá está tu cámara Un buen saludo A todos los chicos De Itusangó Y de Ramos Que nos juntamos ahí a jugar Bien Y tengan en cuenta Que no es de Mar del Plata Es de Itusangó Ya lo dijimos en el consultorio No es de Mar del Plata Vale repetirlo Doc, querido Muchas gracias Gracias a usted Maguito Gracias Diego Gracias Pedrito Y bueno Nos vemos mañana Diego querido Al invitado obviamente Gracias por estar acá Pedro Le quiero mandar un saludito A Nicolás Guillermo Carrizo Que me está escribiendo por Facebook Y nos ve siempre desde Córdoba Mandar un saludo a ellos Y a ustedes por compartir conmigo Nos vemos mañana Amigos No más nada para decir Sí, una sola cosa Gracias Señor Estrada Le agradecemos a la gente De Dealers Que como siempre Nos trae indumentaria Para los invitados Así que Pedro Esto es tuyo Ahora sí No hay más nada para decir Amigos Gracias por compartir Esta hora con nosotros Nos encontramos mañana A la misma hora Con esto que dimos a llamar Póqueres por Radio Chau Más que un deporte Más que un deporte ¡Gracias!